¿Cuál fue el torneo de la final? Cambio de cuerpo técnico, cambio también de jugadores, así que nada, de mi parte con las mejores expectativas para hacer otro buen semestre. Sí, un poco a nivel general lo que pretende el equipo, lo que quiere, pero bueno, que seamos protagonistas, que seamos intensos a la hora de recuperar la pelota y después a la hora de jugar nos da libertades, así que bueno, nada, esperando que arranque el torneo donde es la realidad. ¿Cuál fue el torneo de la final? No, primero que nos siga apoyando como lo hace siempre, la verdad que el torneo pasado desde el primer momento hasta el último partido nos acompañó y eso para nosotros es muy importante. De parte mía, como de todos los chicos, que vamos a tratar de hacer un gran torneo, obviamente coronarlo como todos queremos con un campeonato, pero tenemos que ir paso a paso, tranquilos y sabiendo que tenemos que afianzarnos primero como grupo, como equipo, para que las cosas salgan bien.